La Plaza de Armas de Santiago tiene una nueva cara. Finalmente ha concluido el plan de renovación que tenía una antigua data. Hoy están adoquinadas las calles que la cruzan y se ha conservado y mejorado los espacios y materialidad dañada por su uso intensivo, especialmente en sus pavimentos y áreas verdes interiores. A ver, yo la primera vez que vine aquí a la Plaza de Armas de Santiago fue en los años 65 y la encontré bonita en la plaza porque tenía colorido, era bonita, tenía otra estructura. Bueno, uno se entretiene en realidad con la gente, el público lo conoce a uno. Las plazas son eso, la prolongación de tu patio, de tu barrio, y es lo que quieren hacer. La Plaza de Armas de nuestra ciudad capital es el punto de partida del Chile hispánico, a la que acceden diariamente cerca de 2 millones de personas y es, además, el primer destino de visitantes extranjeros. El objetivo de este cambio fue, principalmente, recuperar sus espacios, haciéndolos más seguros y dignos y permitir su mejor funcionamiento. Lo que encuentro que hay es que hay un cambio de que está más limpio, más limpio el espacio, como que se puede circular más fácilmente, pensando que Santiago está como lleno de obstáculos. Nos gustó porque está mucho mejor que años anteriores de la época, cuando yo la conocía, esta época en el intermedio estaba fea, ahora está bonita. La intención es, también, integrar el contexto inmediato a la plaza de modo de constituir bordes permeables y vivos, y con ellos, expandir los efectos de la plaza hacia las manzanas aledañas, conformando un ámbito patrimonial que acoge distintas actividades culturales y de extensión del Centro Neurálgico de la Comuna de Santiago. Creo que es un lugar de contemplación, de descanso, de conversación. Invito a las personas que no conocen las plazas de armas de Santiago, que cuando viajen acá a la ciudad, que se den un tiempecito, que vengan a descansar, a tomar aire, a mirar. Se necesita un poco de venir y descubrirse también como ente de parte, que son parte de esto. Sea el norte, el sur, de la costa, donde sea, llegan a la plaza.